Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver dentro de Psicología de la Memoria el tema 9, que hace referencia a memoria y amnesia. Primeramente definimos amnesia como una enfermedad neurológica que provoca graves trastornos de memoria a las personas que lo padecen. Y esa amnesia puede ser amnesia retógrada cuando las personas tienen dificultad como para poder recuperar información que habían codificado y habían retenido previamente en su memoria y amnesia anterógrada cuando los sujetos, después de haber aparecido la enfermedad, no son capaces de poder retener ningún tipo de información. Son incapaces de formar nuevas memorias. En 1968, Warrington y Bayskratz llevaron a cabo un trabajo experimental con sujetos amnésicos y con sujetos sanos como grupo de control. Y presentaron, veis en la página 372, la figura 9.1, le presentaron palabras y dibujos, saludos Guzmán. Le presentaron palabras y dibujos con diferente nivel de fragmentación y los sujetos amnésicos fueron capaces de poder reconocer esos estímulos. Es decir, habían tenido priming perceptual. Cuatro días más tarde, volvieron a citar a los sujetos amnésicos y los sujetos sanos y los sujetos amnésicos fueron capaces de reconocer los objetos con menor nivel de fragmentación aún. ¿Vale? O con mayor nivel de fragmentación. Menos enteros, menos completos los dibujos y las palabras. Pero cuando a esos sujetos amnésicos le presentaron esas palabras y esos dibujos mezclados con palabras y dibujos nuevos, los sujetos amnésicos no fueron capaces de poder reconocer los estímulos previamente presentados, los estímulos antiguos. En definitiva, con ese estudio pionero, con esa investigación pionera de Warrington y Beisclat, se probó que los sujetos amnésicos tienen conservada la memoria implícita, pero tienen deteriorada la memoria explícita. La psiconeuróloga Brenda Milner presentó el caso de H.M., un muchacho de 27 años que padecía epilepsia y el neurólogo que lo trataba, el doctor Scoville, pues llevó a cabo una intervención neurológica en la cual le extirparon parte de los lóbulos temporales, el hipocampo, la amígdala y áreas cercanas a la corteza temporal. La operación fue un éxito porque H.M. dejó de tener convulsiones, es decir, que se había resuelto bastante el problema de la epilepsia que padecía, pero lo que nadie esperaba es que empezaran a aparecer problemas graves de memoria. H.M. empezó a tener dificultades para recordar acontecimientos del pasado, es decir, empezó a tener amnesia retógrada que poco a poco se fue resolviendo. Pero lo que no se resolvió es que H.M. tenía dificultades para retener la información del momento, tenía dificultades para reconocer a la persona, tenía dificultades, en definitiva, para formar nuevas memorias. Estaba afectado por una amnesia anterógrada grave. A H.M. le preguntaba, le presentaban, estaba ser tu enfermera, se llama María, y cada vez que entraba María, pues le preguntaba cómo se llamaba, porque no se acordaba de que se llamaba María. Cuando le dieron de alta en el hospital y salía de casa, no era capaz de volver a ir a casa porque no reconocía, no había aprendido las distintas claves que le pudieran conducir a ir a su casa. Pese a ello, H.M. era perfectamente capaz de poder llevar a cabo una conversación, es decir, tenía conservada su memoria semántica, era perfectamente capaz de percibir, es decir, su percepción estaba conservada, le pasaron pruebas acerca de la amplitud de la memoria a corto plazo y tenía siete dígitos de amplitud, que es la media de la población, y sus cálculos eran normales. Entonces, el neuropsicólogo Daniel Sachter escribió un libro y en el cual presentó casos como el de Frederick, un paciente de 55 años de edad que asiste a la consulta porque la familia le ha llevado creyendo que está en una fase de inicio de la enfermedad de Alzheimer. Sachter le preguntó si recordaba lo que había cenado la noche anterior y Frederick no se acordaba absolutamente de nada, le presentó palabras y dibujos para que él las retuviera en su memoria y después fuera capaz de recordarla y no fue así. Dado que en las conversaciones entre el doctor Sachter y Frederick apareció la ficción común que tenían ambos al golf, el doctor Sachter invitó a Frederick a jugar el sábado próximo, a jugar una partida de golf en el club al cual asistía el doctor Sachter. Y bueno, Frederick quedó encantado. Al sábado siguiente, el doctor Sachter pasó con su coche a buscar a Frederick y fueron hacia el club de golf y el doctor Sachter se quedó alucinado de que la memoria semántica de Frederick estaba perfectamente conservada. Conocía todos los términos como berdy, buggy, todas las áreas del campo, que es un banker, que es el green, conocía la denominación de cada uno de los palos con los cuales se juega el golf, es decir, tenía totalmente conservada su memoria semántica y al hilo de ir jugando hoyos pudo constatar que también su memoria inmediata estaba conservada. Acordaos de que la memoria inmediata tiene una duración como máximo de 20 segundos. Es decir, que si le preguntaba algo, caray, cómo le has dado ese efecto a la bola para que fuera tan directamente al hoyo, pues era perfectamente capaz de explicar lo que había hecho. Obviamente su memoria procedimental estaba conservada, ¿vale? Es decir, sabía cómo jugar porque era aficionado al golf y por tanto no había olvidado cómo se jugaba. Bien, cuando terminaron de jugar y fueron al bar a tomarse algún refresco después de haberse lavado, y luego, pues el doctor Sartre le preguntó a Frederic alguna de las situaciones que habían vivido y él no se acordaba absolutamente de nada. Es decir, contestaba con generalidad y le dice, caray, qué buen golpe diste en el hoyo 5. Sí, sí, dio un buen golpe, pero ni siquiera era capaz de dar detalles de lo que había sucedido en el hoyo 5. El doctor Sartre volvió viendo lo fructífero que eran esos estudios de campo con Frederic. Le invitó a la semana próxima también a jugar otra partida y él aceptó. Y al sábado siguiente Frederic se monta en el coche con el doctor Sartre y dice, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Frederic? Y dice, muy nervioso porque hace mucho tiempo que no juego al golf y lo mismo, pues no se me da bien. Y nervioso también porque voy a jugar con usted, con el cual no he jugado nunca. No tenía ningún tipo de recuerdo de que la semana anterior ambos habían estado jugando. Casos como el de Frederic le llevaron a Sartre a proponer un síndrome amnésico. Síndrome significa conjunto de síntomas, ¿vale? Y ese síndrome amnésico considera que está asociado a lesiones en el hipocampo, en los lóbulos temporales, aunque también puede ser causado por la enfermedad de Alzheimer, por anoxia, es decir, pérdida de oxígeno en el cerebro, por traumatismos cráneos encefálicos, síndrome de Korsakoff, que aparece en alcohólicos crónicos, por consumo de drogas o por infecciones víricas como la meningitis o el herpes encefálico. Estas personas que padecen el síndrome amnésico definido por Daniel Sachter tienen conservadas sus funciones intelectuales, sus funciones de lenguaje, la memoria inmediata, la memoria implícita, la memoria procedimental, la memoria semántica, pero presentan dificultades para recordar información anterior a la enfermedad, y por tanto estaríamos hablando de amnesia retrograda, y una gran dificultad para aprender a retener lo aprendido, y por tanto estarían padeciendo también una amnesia anterógrada. Desde que Warrington y Bayskratz en 1970 llevaron a cabo ese estudio pionero, o en 1968, ese estudio pionero sobre el modo con que los sujetos amnésicos son capaces de tener memoria implícita, son capaces de tener priming, igual que los sujetos sanos, muchos investigadores han tratado de probar hasta qué punto características, investigaciones que pudieran probar que efectivamente eso se sigue manteniendo. Yo no sé si os acordaréis, me gustaría que sí os acordaréis, de lo que es la curva de posición serial. La curva de posición serial fue uno de los principales argumentos que utilizaron las teorías espaciales o estructurales de la memoria, considerando que había tres almacenes distintos de memoria. Memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y la curva de posición serial era capaz de poder delimitar el efecto que esas memorias tenían sobre la memorización de una serie de elementos que se le pedía al sujeto que memorizase. Y acordaros que en los sujetos sanos, cuando eso aparece, se producen dos efectos. El efecto de primacía, de modo que los tres o cuatro primeros ítems de la serie se recuerdan mejor, y el efecto de cercanía o referencia, de modo que los últimos elementos de la lista se recuerdan también mejor, en tanto que los elementos intermedios se recuerdan peor. ¿Vale? Si miráis en la página 380, la figura 9-7, veis un estudio llevado a cabo por Badley y Warrington en 1970, en el que, si os fijáis, en los sujetos sanos aparecen los efectos de primacía y cercanía o referencia, pero en los sujetos amnésicos apenas aparece el efecto de primacía o es menor, ¿de acuerdo? Y sí está intacto el efecto de cercanía, porque el efecto de cercanía está causado por la memoria inmediata. Tipos de amnesia En primer lugar, amnesias orgánicas. Y se llaman amnesias orgánicas porque son amnesias causadas por lesiones en el hipocampo, fundamentalmente. El hipocampo es la puerta de entrada de la información antes de ser traspasada, la información que estamos procesando, antes de ser trasladada a la memoria a largo plazo. De ahí que si ese elemento no nos funciona, no podemos traspasar la información de un modo más permanente a un almacén a largo plazo. Decíamos que las amnesias orgánicas están causadas por lesiones en el hipocampo, los lóbulos temporales, la amígdala, el biencéfalo, los ganglios basales, pero también por intoxicaciones bien etílicas de alcohol o intoxicaciones por drogas, anoxia, encefalitis, etc. Que provocan un grave deterioro en la memoria episodica de los sujetos. Según el periodo temporal al cual afecte esa amnesia, ya sabéis que tenemos la amnesia retrógrada cuando los sujetos son incapaces de recordar material codificado y almacenado en su memoria antes de la aparición de la enfermedad y amnesia ante herógrada cuando los sujetos tienen dificultades para conservar la información inmediata y traspasar esa información inmediata a la memoria a largo plazo, con lo cual se ven imposibilitados de formar nuevas memorias. El caso más conocido de una amnesia orgánica en el cual dio afectada los dos tipos de amnesia es el caso de Clive Waring. Es un músico, un experto en música antigua, un director de coro, un músico inglés de Londres que dirige un importante coro en Londres que con 47 años contrae un herpes encefálico que destruyó el hipocampo, los lóbulos temporales con lo cual se impedía la transmisión de la información a la memoria a largo plazo y también se vio afectada la amígdala que es la estructura neuronal, que es la estructura cortical responsable del control de las emociones. Yo os sugiero que veáis un vídeo sobre todo que tiene como título El hombre con 7 segundos de memoria porque su amplitud de memoria inmediata de Clive Waring cuando contrajo esa encefalitis y por tanto conllevó la aparición de amnesia solamente es de 7 segundos. Es capaz de mantener una conversación pero como haya una pequeña interrupción superior a 7 segundos no sabe cómo continuar la conversación. Él sabe que tuvo hijos de su primera esposa Sí, la verdad que sí es terrible sabe que tuvo hijos de su primera esposa pero apenas tiene recuerdos sobre ellos está sumamente enamorado de su esposa actual Débora en la cual bueno pues está permanentemente echándola de menos cuando estaba en el hospital iba a visitarla a los 10 minutos de haberse marchado Débora después de haber estado todo el día con él ya estaba llamando por teléfono cariño necesito verte hay que ver la cantidad de tiempo que hace que no te he visto etcétera cuando ya está en su casa y le sirve Débora un té bueno pues y ella se va a la cocina pues a limpiar la tetera y a quitar cosas de en medio cuando vuelve hay cariño cuantas ganas de verte porque hace muchísimo tiempo que no te he visto es decir no tiene memoria y terrible también es ver un fragmento del diario que escribe en el cual permanentemente cree que se está despertando esto ha sido terrible ya estoy despierto es maravilloso es perfecto el estar realmente despierto bueno Débora su esposa actual trató bueno plasmó en un libro Forever Today la historia terrible de un hombre en el cual no recuerda absolutamente nada y siempre soy el título del libro ella también tratando de incrementar su autoestima e incrementar el hecho de que se sintiera pues arropado organizó un concierto para él en el cual bueno pues había el coro y él tocaba el piano es decir él tiene perfectamente conservada su memoria semántica tiene perfectamente conservada su memoria procedimental por lo tanto no tiene ninguna dificultad en tocar al piano cuando terminó el concierto no sabía por qué le aplaudían y se puso a temblar porque no era capaz de controlar sus emociones es decir al estar afectada a la amígdala no sabía cómo expresar emociones y se puso a temblar de miedo porque no sabía qué es lo que tenía que hacer bueno eso son amnesias orgánicas que hemos dicho que era que son provocadas por enfermedad o por o por intoxicaciones o por virus herpes etc amnesias funcionales o psicógenas son amnesias en las cuales no es posible el poder afirmar que la amnesia esté causada por una enfermedad orgánica o por una lesión ¿vale? y por eso se le denomina psicógenas estas amnesias funcionales o psicógenas se caracteriza porque aparece de modo abrupto la amnesia retógrada es decir pierde el conocimiento de la información que tenían almacenada hay pérdida de la identidad personal las personas sufren un desconcierto pero no saben ni cómo se llama ni quién es ni y tiene una ausencia o leve amnesia anterógrada y si es leve esa amnesia anterógrada se recupera con el tiempo es decir estas personas si son capaces de con entrenamiento con rehabilitación ser capaces de formar nuevas memorias aquí tenéis en la página 386 que un investigador Krzyzewski lleva a cabo una descripción clínica y un estudio neuropsicológico de 10 casos en los cuales son pacientes 9 de los pacientes tenían historial de psiquiátrico abuso de alcohol y de otras sustancias 6 pacientes trastornos de ansiedad un paciente trastornos por estrés postraumático un paciente esquizofrenia paranoide crónica un paciente y depresión con intento de suicidio cuatro pacientes ¿vale? a través de a través de rehabilitación dos de los 10 a pesar de tener un cuadro clínico bastante importante fueron capaces de recuperarse de su atnésia funcional lo cual es una puerta de esperanza de que atnésias funcionales que no están causadas por la aparición de una enfermedad ni de una intoxicación ni de la existencia de un virus pues pueden ayudar a que las personas vayan recuperando porque fundamentalmente lo que tienen es atnésia retógrada ¿vale? atnésia de lo que sucedió de modo que si se puede ir rehabilitando los recuerdos de su pasado la persona puede ir pues recuperando esa memoria dentro de la amnesia funcionales aquí la autora del texto distingue entre amnesia postraumática y amnesia global transitoria la amnesia postraumática es la amnesia provocada por un por traumatismo cráneo encebálico provocado por explosiones por caídas por accidentes no sé si habéis conocido a alguien que después de un accidente pues haya tenido pues pérdida de pérdida de memoria desde luego es muy frecuente los soldados que están inmersos en guerras en batallas con lo cual explosiones de granada morteros caídas de trozos de vivienda que pueden caer sobre ellos pueden provocar la aparición de esos traumatismos cráneo encebálicos si la lesión el traumatismo cráneo encebálico es ha sido muy intenso puede conllevar la pérdida de consciencia del sujeto y el sujeto entra en coma que si la pérdida de consciencia ha sido muy elevada ese coma puede durar varias semanas en los casos graves cuando la persona se recupera del coma cuando recupera la la consciencia el sujeto presenta un estado de confusión de desorganización hay desorientación espaciotemporal vale hay una amnesia retógrada completa acerca de qué sucedió lo que le causó el traumatismo cráneo encefálico vale y variable la amnesia de otros hechos del pasado que en cada paciente pues tiene una mayor o menor duración su rehabilitación vale y presenta amnesia anterógrada con dificultad para nuevos recuerdos pero por fortuna esa amnesia anterógrada se va recuperando con el paso del tiempo el otro caso dentro de las amnesias funcionales es la amnesia global transitoria que es un trastorno amnésico que suele durar menos de un día y que se caracteriza porque la persona bueno es llevada a los servicios médicos porque está desorientado espacial temporal y también tiene desorientación de su propia identidad no sabe quién es ni qué hace allí ni qué no qué sucede y eso lleva pues que a a esas personas pues se les lleve acentos médicos con objeto de que se haga una evaluación neurológica a ver lo que le está causando ¿no? Esa amnesia que generalmente dura menos de un día se caracteriza por la pérdida de la memoria de acontecimientos recientes es decir a la persona le pregunta qué estaba haciendo antes de venir al hospital y no es capaz de responder y también se caracteriza precisamente por la incapacidad para retener información reciente en que los el personal sanitario del hospital donde lo han llevado le tratan de explicar y tratan de darle instrucciones se acerca de lo que tiene que hacer y no entiende absolutamente nada es decir se ve incapacitado como para entender lo que le están explicando y las instrucciones que le están dando a pesar de que su memoria sobre hechos pasados está conservada es decir su memoria retrospectiva está conservada y no tiene amnesia el trastorno de la amnesia global transitoria desaparece sin tratamiento en poco tiempo y de igual forma que en la amnesia postraumática los sujetos no recordarán nunca más cuál fue el acontecimiento que le causó ese traumatismo que provocó la aparición de la amnesia en la amnesia global transitoria los sujetos no recuerdan absolutamente nada de esa amnesia lacunar de esa laguna es como una especie de paréntesis en la cual hubo amnesia los sujetos no tienen recuerdo de lo que les sucedió en ese periodo de amnesia otro apartado es pérdida de memoria selectiva yo no sé si en vuestra casa jugáis mucho a eso pero en la mía acuérdate hijo te acuerdas hijo de que tenías que hacer ay papá se me ha olvidado ¿no? y entonces apelamos a que nuestros hijos tienen memoria selectiva es decir que se acuerdan de lo que realmente les interesa pero otras cosas que son menos interesantes para ellos pues aparecen periodos de amnesia también ¿no? bueno existen dentro de esas pérdidas de memoria selectiva que afectan solamente a determinados aspectos existen casos clínicos provocados por herpes encefálicos en los cuales solamente se ve afectada una de las amnesias y aquí nos ponen el caso de LD una adolescente que padecía amnesia retógrada pero no anterógrada ya que podía aprender si bien es verdad que con bastante dificultad LD también tenía dificultades para clasificar objetos en categorías para reconocer para reconocer categorías y presentaba agnosia visual incapacidad para reconocer objetos dentro de la memoria visual también hay trastornos selectivos de modo que hay personas que padecen agnosia y no son capaces de reconocer objetos presentados visualmente y otros sujetos otras personas son capaces de reconocer objetos pero no son capaces de reconocer rostros familiares incluso rostros de personas incluso rostros familiares a ese trastorno se le denomina prosopagnosia dificultades para reconocer rostros y aquí ponen el caso de un paciente que era capaz de reconocer objetos inanimados pero no era capaz de reconocer objetos que tienen vida es decir objetos artificiales si los reconocía pero objetos naturales no era capaz dentro de este reconocimiento de objetos a pesar de que esa memoria selectiva se ha achacado al hecho de que pudieran estar deterioradas alguna estructura neurológica responsable de la percepción de objetos de la percepción de rostro o de la identificación de categorías algún autor ha considerado de que el no reconocimiento de categorías pudiera o el no reconocimiento de objetos y para clasificarlo en una determinada categoría pudiera deberse al efecto de tipicidad esto es un concepto que ya vimos en memoria semántica y es que dentro de una categoría hay objetos que son más típicos que otros ¿vale? de modo que cuando a los sujetos se representan objetos prototipos de categorías los sujetos no tienen dificultad a la hora de poder clasificarlo y que las dificultades aparecen cuando aparecen ejemplares poco típicos de esa categoría también se han descrito amnesias semánticas o amnesias conceptuales eso es una amnesia que es progresiva aunque el sujeto no padece ningún trastorno intelectual ningún trastorno perceptivo ningún trastorno lingüístico que hace que se apoye la idea de que la memoria semántica y la memoria episodica son sistemas de memoria diferenciados porque en estos casos las personas tienen dificultades en su memoria semántica pero no en su memoria episodica que está intacta hay un autor que aparece en el texto damasio que en 1990 presentó a un paciente estudiado por él que era capaz de identificar objetos construidos por el hombre pero por alguna razón desconocida no era capaz de identificar instrumentos musicales pese a que esos instrumentos musicales también son objetos construidos por el hombre algunos investigadores consideran que dentro de la memoria semántica sería necesario diferenciar entre la información perceptiva de un concepto y la información funcional para que sirve ese objeto de modo que cuando a los sujetos le presentaban objetos y no eran capaces de identificarlos si el investigador imaginaos que uno de los objetos fuera un exprimidor una estructura circular que en el centro tiene una estructura cónica dentada ¿vale? y se le pide al sujeto que es esto el sujeto dice no tengo ni idea que es eso pero si el experimentador cortaba una naranja y giraba la muñeca con objeto de extraer el zumo de esa mitad de naranja los sujetos eran capaces de identificar al objeto por la función por la finalidad disociaciones entre la memoria implícita y la memoria explícita en la amnesia desde los estudios pioneros de de Warrington y Beyscraft en 1968 todas las investigaciones han puesto de manifiesto que los objetos amnésicos son capaces de presentar priming y por tanto tienen conservada la memoria implícita y no así la memoria explícita por tanto parece que hay una disociación entre ambos tipos de memoria aquí en el texto aparecen investigaciones de Graff y colaboradores en 1985 que tratan de mostrar gráficamente los resultados de su experimento en el cual a los sujetos le presentaban pruebas de memoria explícita a través de el recuerdo y tareas de memoria implícita que era de completar palabras ¿vale? Si miráis en la figura 913 de la página 393 en la memoria explícita tanto en la presentación visual como auditiva los sujetos amnésicos tienen un porcentaje de palabras recordadas muchísimo menor que los otros grupos el grupo de adultos sanos que actuaba como grupo control y un grupo de alcohólicos ¿vale? En la memoria implícita veis que fundamentalmente en la presentación visual priming perceptivo los sujetos amnésicos tienen bueno aquí aparece resultados casi mejores que el grupo de adultos sanos de control y el grupo de alcohólicos ¿vale? Y en la presentación auditiva también los resultados fueron mejores que el grupo de control aunque no mejores que el grupo de alcohólicos otros estudios que aparecen los resultados en la página 394 y 395 que son de Berfelli y colaboradores en 1996 trató de presentar a los sujetos dos pruebas de memoria implícita es decir ya no es disociar los resultados de la memoria explícita a la memoria implícita sino dos tareas de memoria implícita una en la tabla 9.2 aparece una prueba de identificación de dibujos y la variable dependiente es el tiempo de respuesta el tiempo de reacción medido en milisegundos si os fijáis los amnésicos vale los dibujos antiguos tienen un menor tiempo de reacción que los dibujos nuevos es decir se ha producido priming vale en la prueba de memoria implícita de complexión de dibujos aquí sucede algo sorprendente y es que esto que veis aquí ahora la medición de la variable independiente ya no es el tiempo de reacción sino el nivel medio de complexión vale y nos encontramos que el peor de los grupos porque tenemos un control sano tenemos un grupo amnésico tenemos un grupo alcohólico y tenemos un grupo con el síndrome de Korsakoff por alcoholismo crónico pues mientras que en la prueba de identificación de dibujos el grupo de Korsakoff tuvo unos resultados similares en memoria implícita en la prueba de complexión de dibujos el grupo de sujetos con síndrome de Korsakoff fue el que peor actuación tuvo de todos vale por tanto bueno pues parece que en algunas enfermedades que puede provocar amnesia como es el síndrome de Korsakoff puede hacer que el priming también disminuya o determinados tipos de priming como es una prueba de complexión de dibujo de acuerdo venga pues lo dejamos aquí visto está este tema y nos vemos el lunes próximo recordaros que el día 15 finaliza el plazo para presentar el trabajo práctico aquellos que hayáis decidido presentarlos yo hace unos días puse en el foro de la asignatura un mensaje poniéndoos de manifiesto de que deberíais de mirar con cuidado con objeto de obtener una buena nota en vuestro trabajo práctico sobre todo los apartados del informe experimental y sobre todo dentro de ese informe experimental el apartado de resultados ¿vale? a pesar de que el día en el cual vimos instrucciones acerca de cómo cumplimentar el trabajo incidí en que no puede ser que el lector de vuestro trabajo le digáis tal y como aparece en la tabla creo que es la tabla 1.4 hombre caray si es el apartado del resultado dime al menos las medias que has obtenido dime al menos cómo han sido los resultados de las pruebas T que has sacado que has obtenido en función de los resultados di al menos si las hipótesis que habías planteado que es el primer apartado del informe si se han visto validadas o no en función de los resultados ¿eh? sugería también en ese en ese correo que puse en el foro que os mirarais la clase que dimos el día 13 de noviembre que la dedicamos exclusivamente a explicar aspectos del trabajo práctico y que también os vierais porque vosotros ya he editado prácticamente todos fundamentos de investigación que os veáis el último tema que hace referencia a cómo llevar o cómo realizar un informe de investigación ¿de acuerdo? Venga pues lo dejamos aquí gracias a todos y nos vemos el lunes próximo ¿vale? de acuerdo hasta el lunes próximo de acuerdo